Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitella y esto es el curso de equilibrio y cinética para la facultad de química de la UNAM. En esta sesión vamos a hablar sobre las reacciones de segundo orden y también de la ecuación de Arreños que nos habla de la dependencia de la constante de reacción con la temperatura. Ok, y con eso estaríamos cerrando el curso de este semestre. Ok, bueno, en la sesión pasada empezamos a hablar de la cinética química que trata sobre la rapidez de las reacciones químicas y que son dependencia o dependen de la temperatura, la presión, la concentración y la presencia de un catalizador. Ok, en la literatura en español sobre todo pueden encontrar este término como velocidad en vez de rapidez, lo cual no recomendamos usar. Usamos el término rapidez para esta cambio en concentraciones, ok, más que velocidad. En la cinética entonces estamos hablando ya de cómo cambia la concentración de un producto y a expensas de la concentración de un reactivo que va disminuyendo mientras el producto va aumentando en concentración, esto en función del tiempo. Para monitorear estos cambios de concentración necesitamos medir alguna propiedad y mencionábamos el pH, la presión, el índice de refracción, densidad o conductividad como algunos ejemplos. Otro ejemplo de medición de alguna propiedad es la absorbancia, ok, que voy a poner por aquí, la absorbancia que podemos medir en un espectrofotómetro es la cuánta luz está permitiendo pasar una disolución, ok, lo medimos en absorbancia. Conforme cambia la reacción, la concentración de los, de las especies va cambiando también la absorbancia. Bien, con ello, de cualquiera de estas propiedades debemos tener una especie de curva patrón con relación a la concentración de las especies para que nuestros experimentos podamos usar la curva patrón y relacionar la propiedad con la concentración que estamos midiendo, ok. Ahora, cómo modelar esta caída de reactivo o este aumento en productos. Hay varias propuestas y tienen que ver con cómo planteamos la rapidez de reacción. Vimos que la rapidez de reacción la vamos a evaluar mediante el cambio de la concentración con respecto al tiempo, es decir, la derivada, ok. Y, por ejemplo, en esta reacción, 2A que da B más C, estos cambios se escriben de esta manera. El menos surge de que es el reactivo, ok, y este 2 que está aquí implica que está creciendo a expensas, el producto está creciendo a expensas de 2 moles del reactivo, ok. Bien, les comentaba que esto también lo podrían escribir como un menos 1 entre el coeficiente estequiométrico del reactivo, que en este caso es 2, por la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ok. Es allí donde aparece el coeficiente estequiométrico. Ya sea como un denominador en la rapidez de reacción del reactivo o como este factor en el, la expresión de la rapidez de reacción del producto. Bien, entonces, esta rapidez de reacción comentábamos que depende de las, puede depender de las concentraciones de las especies involucradas, ok. Una propuesta para representar esta dependencia es de esta manera, voy a borrar esto. Este modelo que estamos escribiendo del lado derecho pretende representar esas caídas en la concentración de esta especie A con respecto al tiempo, ok, es una un producto de las concentraciones y cada uno elevado a un exponente, ok, y todo con un factor que es la constante de rapidez de la reacción, la constante K, la constante de reacción, ok. Este es un modelo que pretende representar esta caída, ok. Y los exponentes que volvemos a hacer énfasis en que no tiene nada que ver con la estequiometría de la reacción, son el orden de la reacción, ok. En este caso, alfa para la especie A, beta para la especie B y C, digo, gamma para la especie C. Dependiendo de cuántas especies haya involucradas, podemos tener esta serie de concentraciones, cada una elevada a un exponente. La suma de esos exponentes nos da el orden general de la reacción, ok. Así que podemos tener reacciones de orden 1, de orden 0, orden 2 o orden superior, ok. Dependiendo de cuánto sea en estos exponentes. Ok. Si es de orden 0, significa que este alfa, este beta, este gamma son 0, algo elevado a la 0 es 1, así que esta dependencia de la concentración con el tiempo sería simplemente igual a una constante, ok, con un signo negativo. Eso sería orden 0. La clase pasada hablamos de orden 1, ok. Por ejemplo, en una reacción que tenemos un reactivo A y da cierta cantidad de productos, vean que solo va a depender de que el orden de reacción, en este caso vamos a proponer que es 1, con lo que nuestra ecuación generalizada va a tener esta forma, ok. Depende solo de la concentración de este reactivo, y aquí tenemos un exponente que es 1, ok, alfa es igual a 1. Así la suma de todos los exponentes, aquí no hay otros exponentes, tenemos un orden general de la reacción de 1. Y, bueno, vimos que este problema lo resolvemos, es una ecuación diferencial, muy sencilla, muy común, muy frecuente, así que no hay mayor problema en separar variables, ok, de un lado las que están involucrando a la concentración, y del otro lado pasamos a la diferencial del tiempo. Integramos, y decíamos que este lado izquierdo, por propiedades de las integrales y de los logaritmos, esto es la expresión del logaritmo natural de A, ok, una vez integrado, es decir, hacemos la integración sobre cada uno de estos términos, ok, tanto el signo negativo como la constante salen de la integral, y nos queda simplemente la diferencial de T integrada es el tiempo directamente. Ahora no tenemos los límites inferior y superior, ok, con lo que esta integral tiene una constante de integración. para encontrar cuánto vale esa constante de integración, usamos las condiciones límite, condiciones iniciales. En este caso, en el tiempo igual a cero, tomamos como la concentración de A, lo que había, ¿no? Lo que inició el experimento en el tiempo cero, es la concentración de A, y le llamamos que es la cantidad A, ¿no? A moles por litro, por ejemplo. Ok, con eso, si el tiempo es cero, se cancela este término, y A, la concentración de A es igual a esta cantidad A minúscula, sustituimos aquí, y encontramos que la constante de integración es el logaritmo natural de la concentración inicial de el reactivo. Ok, sustituimos la constante C por el logaritmo natural de A, agrupamos en el logaritmo de este lado, ok, y podemos despejar la concentración de A, ¿no? Esto ya está resuelto, podemos despejar la concentración de A, y tenemos una caída, signo negativo, exponencial, ok, y eso se ve en una gráfica, de esta manera, ¿no? La caída, por ejemplo, desde un mol por litro, es decir, esta A minúscula, es un mol por litro, y va cayendo hasta aproximarse a cero, ok, dependiendo de esta constante, ok, va a ser distinta esta gráfica, dependiendo de esta concentración inicial, va a ser de donde partamos de esta, en esta gráfica, por ejemplo, si es cero punto ocho, va a partir de esta, este punto, y va a tener el mismo comportamiento, si es distinta la constante K, puede que caiga con mayor, una caída más abrupta, ok, dependiendo entonces, de la constante de reacción K. Ahora, esta gráfica, debe confirmarse, con experimentos, ¿no? Esa propiedad que vamos a medir, de la mezcla, tendría, esperaríamos, si es de orden uno, que siguiera, este comportamiento, ok, eh, bien, ahora vamos a una reacción, de segundo orden, ok, vamos a ver que es una caída también, claramente, ok, una reacción de segundo orden, es ligeramente distinta, pero vamos a deducir, esta, esta forma, ¿no? de cómo está cayendo, el reactivo, ahora, entonces tenemos, alfa, es de orden dos, ok, alfa igual a dos, con lo que nuestra ecuación, de cómo está cambiando, el reactivo, es igual a la constante K, y ahora, alfa, bueno, es dos, de nuevo, tenemos una ecuación diferencial, vamos a resolverla, de nuevo, vamos a separar variables, ok, aquí ya está, a cuadrada, el menos está de este lado, ok, K por diferencial de T, ahora, esto, diferencial sobre a cuadrada, la integral de esto, es el, inverso, negativo, de A, ok, ustedes lo pueden comprobar, en sus tablas de integración, pero esta expresión, es, el inverso negativo, de A, ok, eh, igual a menos KT, más, otra vez, no tenemos límites de integración, así que, tenemos la constante C, eh, volvemos a emplear las condiciones iniciales, C, y, que en el tiempo cero, nos dice que, eh, la constante, la concentración de A, vamos a decir otra vez que es, A, A minúscula, ok, entonces, eh, sustituyendo, que la concentración de A del reactivo, es igual a, la letra minúscula A, A moles por litro, ok, eh, el tiempo es cero, entonces, esto se escribe como, la letra minúscula A, la cantidad de moles por litro, y podemos encontrar el valor de C, ok, que es el inverso de esto, de esta concentración inicial, ok, la concentración inicial, ustedes la pueden encontrar, también, como, eh, un, A, ¿no?, refiriéndonos al reactivo, un A cero, por ejemplo, eso puede ser también una nomenclatura, para, la concentración inicial, ¿de acuerdo?, y, una vez sustituyendo, la constante de integración, encontramos que, eh, podemos despejar otra vez, ¿no?, la concentración de A, y, aquí está, bien, esta, la concentración de A, sería igual al inverso de, esta expresión, 1 entre A, más KT, ok, vean que el comportamiento es distinto, ahora la dependencia es al cuadrado, y el, la concentración de A, difiere de acuerdo a esta ecuación, ¿no?, al inverso de, 1 en A, más K, por T, ok, de nuevo, nuestros experimentos, si esta reacción, es de orden 2, deberían estar, rondando, este modelo, este modelo, si es de orden 2, de acuerdo, bien, ahora vamos a hablar, les voy a compartir mi, el pizarrón, vamos a hablar de cómo depende esta constante, el valor de esta constante, con respecto a la temperatura, entonces vamos al pizarro, muy bien, bien, vamos a dibujar un llamado perfil de energía, un perfil de energía cinética, y, para una reacción, ok, entonces, en esta reacción, tenemos el avance de la reacción, y vamos a graficar la energía, ok, bien, si yo tengo una reacción de A, A más B, por ejemplo, que están en cierto estado energético, ok, las colisiones, esto se llama también teoría de colisiones, las colisiones entre los reactivos, entre las moléculas de los reactivos, estas colisiones, deben tener, eh, un requisito energético, ok, para ser efectiva, es decir, pasar de una energía inicial, un aumento en las colisiones, lleva un aumento en la energía, ok, donde, la altura de esta energía, nos va a decir, en lo que denominamos, la energía de activación, es decir, que tenemos, un suficiente número de colisiones efectivas, para que se lleve a cabo, la reacción, y, termine, es decir, aquí tenemos, energía de activación, E, A, ok, y aquí se producen, los productos, ¿no? un producto C, es decir, tenemos una reacción A más B, que da C, con cierta, energía, de activación, de acuerdo, entonces, y después de esa energía de activación, una vez alcanzada, el avance de la reacción, al final, vamos a tener, lo que quedó de los reactivos, más, ya tenemos un reactivo, también en la mezcla, ok, y, bien, ahora, si tenemos muy pocas colisiones productivas, no se va a llevar a cabo la reacción, entonces, la temperatura, puede afectar, la rapidez de la reacción, es decir, una mayor temperatura, va a implicar, una mayor energía, en las moléculas, y una mayor probabilidad, de que las colisiones, sean efectivas, es decir, mayor temperatura, mayor número de colisiones, ok, y con ello, una mayor temperatura, va a implicar, una mayor rapidez de reacción, bien, ahora vamos a ver esto, en Arrhenius, es Pante Arrhenius, en el siglo, entre el siglo XIX, y el siglo XX, el inicio del siglo XX, observo que podríamos, englobar este comportamiento, en una sola ecuación, es decir, se aumenta la temperatura, aumenta también, la constante, de reacción, ok, entonces voy a cambiar, de diapositiva, entonces, la ecuación de Arrhenius, predice este comportamiento, la constante de reacción, es igual a, un parámetro, que llamamos, A mayúscula, ok, exponencial, de, el negativo, de la, energía de activación, entre, RT, ok, entonces, K, es la, constante de reacción, A, es un, parámetro, parámetro de Arrhenius, Ea, es la energía de activación, energía que garantiza un número efectivo de colisiones, y bueno, R y T son, la constante de los gases, y la temperatura, ok, el parámetro de Arrhenius, también se le llama, factor, pre-exponencial, y nos habla de, lo podemos interpretar como la frecuencia con que ocurren las colisiones. Ok. Y el término exponencial de menos A por RT nos habla de la fracción de colisiones efectivas. De acuerdo. Así, en este caso vean que tenemos un número negativo y después un exponencial. Si aumenta la temperatura, si aumenta este término T, el término exponencial también aumenta. Y en general aumentaría la constante K. Ok. Bien. Ahora, experimentalmente nos sirve más la expresión logarítmica de esta ecuación. Ok. Así que voy a cambiar de diapositiva para ver esa forma logarítmica de esta ecuación de R. en la forma logarítmica tenemos la ventaja de esta ecuación igual a bien. Bien, en forma logarítmica puede ser logaritmo base 10 o logaritmo natural. Expandemos aquí por propiedad de los logaritmos y nos queda liberado digamos este término. Bien, vean que esto es la ecuación de una recta. Ok. Tenemos nuestra variable dependiente la ordenada al origen le voy a poner O.O O.O significa ordenada al origen y tenemos la pendiente que sería menos E A por RT ok esa es la pendiente y y nuestra variable independiente es el inverso de la temperatura. Ok. Así lo podemos representar en una gráfica si ponemos de este lado el inverso de la temperatura que crece en es decir temperaturas altas están de este lado izquierdo y temperaturas bajas de este lado derecho y el logaritmo natural de la constante de la reacción crece en este sentido esta gráfica debería tener este comportamiento donde la pendiente es negativa y es igual a energía de activación entre R y así en una serie de experimentos dependiendo de la temperatura podemos calcular o encontrar experimentalmente valores de K cada uno de estos valores representarlos en logaritmo es decir estos experimentos en función de la temperatura y la pendiente la regresión nos dirá la energía de activación de esa reacción ok por ejemplo vamos a ver unos datos bueno los voy a representar aquí entonces de la ecuación de reños nos llevamos que se puede representar la dependencia de la temperatura de acuerdo a esta función exponencial si aumenta la temperatura vean en este lado la temperatura aumenta en este sentido y la constante K aumenta en este sentido ok vean valores grandes de temperatura están de este lado izquierdo que corresponden a los valores mayores de la constante de reacción bien voy a poner unos datos de ejemplo tenemos la reacción pentóxido de dinitrógeno que nos da se descompone en este dímero que ya hemos visto el tetróxido de nitrógeno más oxígeno ok esto es un su un medio ok bien todo está disuelto en tetracloruro de carbono es una reacción donde se lleva a cabo en ese medio y aquí experimentalmente se determinaron valores de la constante de velocidad de rapidez a distintas temperaturas ok es decir tenemos esta gráfica donde tenemos el inverso de temperatura contra el logaritmo natural de k bien experimentalmente se encontró que estos inversos esto está en kelvin a la menos uno podemos partir de un valor de esta gráfica parte de tres hasta tres punto seis pero todo está por diez a la menos tres ok o sea tres por diez a la menos tres tres punto uno por diez a la menos tres tres punto tres por diez a la menos tres que unidades inverso de kelvin y del lado de los logaritmos tenemos valores que van desde menos catorce hasta menos cuatro ok y se encontró que se cumple una línea recta donde determinamos que la pendiente es decir cada uno de estos experimentos forma parte de una línea recta ok y por ejemplo la pendiente la podemos tomar como menos seis punto dos que es este recorrido ok desde menos doce hasta seis punto algo ok y el recorrido en kelvin fue de cero punto cinco por diez a la menos tres así nos da una pendiente de menos uno punto dos por diez a la menos cuatro digo por diez a la cuatro y vean qué unidades tiene tiene unidades de kelvin ok o sea simplemente obtuvimos de los experimentos se obtiene la pendiente y les quería mostrar un valor real de una energía de activación en este caso esta pendiente es igual a menos la energía de activación entre r ok y esto es igual a uno punto dos por diez a la cuatro kelvin ok si usamos r en joules si r está en joules finalmente podemos despejar que la energía de activación de esta reacción es uno por diez a la diez digo a la dos kilojoules por mol mol de acuerdo entonces la representación logarítmica de la ecuación de Arrhenius nos lleva a esta gráfica logaritmos naturales de constantes de reacción que determinamos experimentalmente midiendo alguna propiedad y esas propiedades eso que estamos midiendo lo hacemos a distintas temperaturas ok y entonces obtenemos este perfil una línea recta de la pendiente obtenemos la energía de activación para esta reacción eh entonces ok entonces si comparamos voy a cambiar de diapositiva si comparamos dos reacciones donde tengamos el comportamiento de la constante de reacción K contra el inverso de la temperatura si tenemos dos reacciones con distinta pendiente ok esta energía de activación esta azul es más pequeña tiene una menor pendiente que la energía de activación de la reacción verde que tiene una mayor pendiente ok vean que eh podemos inferir entonces ya creo que es una línea recta podemos inferir en distintos puntos si ya conocemos la pendiente y queremos conocer en este intervalo de temperaturas el valor de la constante de reacción es posible ok ok si queremos hacer eso predecir la constante de activación a distinta temperatura bien tendríamos a una temperatura uno tendríamos una constante k prima igual al logaritmo natural de la ordenada al origen menos a entre rt ok a una temperatura que nos interesa una temperatura prima y también tenemos a una constante k donde si conocemos el valor a una temperatura t ok entonces vamos a restar estas dos ecuaciones y ustedes pueden comprobar que tenemos esta expresión que relaciona una constante que queremos conocer a una cierta temperatura a partir de una constante que si conocemos a una temperatura t t' que aquí simplemente despejaríamos k' para conocer el valor de esa constante de reacción bueno aquí le vamos a tener que dejar para hablar de el fin del curso ¿no? bien el próximo miércoles 15 de diciembre es el final de esta materia ok a las 8 de la mañana ok equilibrio y cinética grupo 1 la vuelta a es miércoles 15 de diciembre a las 8 de la mañana ok bien ahora nuestro acuerdo de evaluación es las series que dejamos dos series en la tercera serie ya no nos va a dar tiempo de realizarla ok así que nos vamos a quedar con las evaluaciones de las dos primeras series que entregaron y todas las tareas que estuvimos dejando a partir del curso ok ahora la calificación de teoría por ahora solo les va a decir si tienen que presentarse o no al final ok es decir yo voy a calificar este fin de semana o antes si puedo para que ustedes a inicios de la siguiente semana ya conozcan su calificación de teoría ok solamente de teoría esa calificación de teoría va a complementarse con la calificación que yo reciba de sus clases de laboratorio ok entonces esas dos calificaciones se ponderan para su calificación final ok así que lo que yo voy a subir de aquí a la próxima semana es solamente su calificación de teoría ok para que sepan si tienen que presentarse al final el próximo miércoles una vez que yo tenga las calificaciones de laboratorio les les puedo hacer llegar por ed modo primero cuál es su calificación global del curso la que ya contiene teoría y laboratorio si ustedes pasan la teoría aquí conmigo pero el laboratorio está reprobado no hay manera de que ustedes puedan pasar al pasar el curso ok eso si no hay manera de modificarlo ustedes por lo menos deben darme una calificación aprobatoria de laboratorio para que lo pondere con su calificación de teoría y ya tenga derecho a su calificación final de acuerdo